Estás realizando el acompañamiento técnico a Emapica, ¿usted está de acuerdo? Bueno, no es cuestión de estar o no estar de acuerdo, ya se dio, ya la intervención está dada. O sea que ya lo que se haga es fuera de lugar y fuera de tiempo, se debió hacer esto mucho más antes, definitivamente. Sin embargo, las autoridades ayer tuvieron una reunión en la municipalidad, en donde rechazaban. Sí, pero ¿qué pueden hacer ellos? Si no supieron cuidar en su momento las cosas. Yo en un principio estuve de acuerdo con salir, apoyar, poner el pecho por una empresa municipal, que es de la municipalidad, valga la redundancia. Pero cuando me explican y veo, o sea, no hay marcha atrás. Ya el gobierno, esta organización ya intervino y ya no hay marcha atrás. Eso de que te pares afuera, te amarres con cadenas, va a ser un problema. Bueno, acuérdense lo que pasó en Los Molinos, con el tema de Agua Paraíca, la gente se levantó, agarraron a dos, lo metieron por esos 15 días, por fragancia. Así que si quieren estar expuestos, vayan por ese camino. Pero las cosas ya se dieron, ya está saliendo la reglamentación y es un hecho. Además, van a intervenir por un año. En un año ellos van a poner su dinero, van a reinvertir, tienen que cuidar su dinero, lógico. Van a poner su directorio, porque es su plata, es lógico. Y vamos a ver, pues, a lo mejor encaminan un año y después vuelven a entregar la empresa a sus mismos dueños. ¿Y los más beneficiosos van a ser los usuarios? Yo no sé por qué les tiran miedo. O sea, acá siempre nos manejan con el miedo, con el cuco, ¿no? Vas a pagar más, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo en Santa María, yo he tenido una conexión de tres cuartos. Ya pagaba 60 soles. Entonces, cuando cambian la red en Santa María, a todos les ponen media pulgada y todos pagan 28. Yo fui a la empresa como un ciudadano común, no como regidor, para que corrigieran eso. Pues, si antes tenía tres cuartos, ahora tengo media, pago la mitad. Como pagan todos mis vecinos, no se puede. ¿Entiendes? Entonces, frente a eso, yo siendo una autoridad, siendo regidor, no me valí de mi cargo. Pero eso sí, o sea, van a regularizar además. Vender agua es como vender pan. Te cobran los costos, nada más. Nadie se va a beneficiar. O sea, el Estado mismo no se va a beneficiar del pueblo. ¿Hay una mala información hacia la población? Totalmente, totalmente. Por ejemplo, ahorita hemos estado reunidos con el presidente regional por el tema del proyecto de agua. Ya estamos esperando 60 años con los proyectos. Hablan de Tambo Jaracocha, Indaguase y todo lo demás, el río Pisco y todo lo demás. Entonces, bueno, el presidente regional hoy día ha explicado, ¿no? Tiene a bien haber desechado esos proyectos para sacar un proyecto grande, que va a costar 400 millones, ¿no? Porque había el proyecto que los siqueños siempre hemos albergado, es el de, ¿cómo se llama? O sea, Indaguase y otros dos proyectos más. Entonces, eso costaba 700 millones. Ahora va a costar solamente 400 millones. El Estado va a poner el 85% y los agricultores van a tener que poner el 15%. Ahora, ojalá que se pongan de acuerdo por ese 15%, porque si los agricultores no van a poner el 15%, ese proyecto no va. Entonces, lo que está faltando acá, definitivamente, en todas las entidades del Estado, públicas, es la información, la libre información. O sea, estamos haciendo las cosas tipo cacique y no damos información. Los funcionarios han manifestado que la OTAS no viene a privatizar y mucho menos a aumentar las tarifas como algunas autoridades están manifestando. Lo hacen ver. No es así, pues. No le metan miedo al pueblo. Díganle la verdad. Informen al pueblo, no desinformen. La verdad es esa.